Hola, Axel. Y también... Las hadas cogen dientes. ¡Ah! Fairy taste. El hada coge dientes. Pero ¿dónde pasa eso? ¿En España o en Londres? En Londres. Entonces hay que poner aquí Londres. Necesito que uno, por favor, o vaya escribiendo. Oye, que voy a estar en Londres. Pero está escribiendo para luego. Un momento, un momento. El hada coge dientes en Londres. Pues entonces le tendremos que poner en... En Londres. Dime. Yo sé cómo se dice Londres en inglés. London. Sí, señor. Muy bien. A ver, Ferran. El hada bebe té. ¿Otra? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el hada bebe té? Porque es una mamá. No, lo sabrán. ¿Por qué? Es una mamá. Porque después, si no bebe té, después antes beber algo. ¿Y cómo lo sabes? ¿Lo has visto en un cuento? Ajá. Dime, Nicolás. También unas hadas te dan monedas. Algunas hadas. El hada da monedas, ¿no? Sí. Pero yo me sé más cosas de las hadas y vosotros también. Pensad en películas, en cuentos, a ver. ¿Qué más sabemos de las hadas, Capiel? Pues la hada vive en una casita. ¿Y cómo en la casita? En el rojo. ¿En medio del campo? ¿En dónde vive? En medio del campo. Ajá. ¿En la casita? Ajá.